Desde el Rateado Calca, y Dolin Río, Mabel Baza, y Rubán Muñoz Sin tu amor no soy nada, tú eres todo en mi vida Hoy estoy demagrado, sin ti no soy feliz Cuando tú me alentas, siente mi pecho un vacío Y si miro tus fotos, y no estás junto a mí Mi lágrima se destraga, no puedo contenerme Yo quisiera tenerte, en cuerpo y alma Y tenerte en el brazo Siempre acariciarte, y hacerte feliz Vuelve junto a mí, sin ti no sé vivir Vuelve junto a mí, sin ti no sé vivir Cariño, porque te fuiste, si yo te amaba con toda el alma Y que querías dar, dormirías contigo, pero te marchaste ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Cuántas veces he quedado, llorando muy solo Esperando que un día, tú regreses a mí Donde quiera que vaya, se refleja tu imagen Por ti me desespero, sin ti no sé vivir Vuelve junto a mí, sin ti no sé vivir Vuelve junto a mí, sin ti no sé vivir Vuelve junto a mí, sin ti no sé vivir Vuelve junto a mí, sin ti no sé vivir Para todo mi Colombia, y el mundo entero ¡Jubia Azureña! ¡Jubia Azureña! ¡Jubia Azureña!